La compañía de Jesús, los jesuitas, surgieron como una continuidad de los caballeros templarios que tras ser desmantelados fueron desarrollando su labor en distintas órdenes menores como los calatravas y demás. Nada más formarse la compañía de Jesús en el siglo XVI, sus primeras misiones se desarrollaron muy, muy lejos de su centro neurálgico, tanto como China y Japón. Bien, su propósito fundamental, al menos de manera oficial, fue que esta compañía se formó para llevar a cabo la contrarreforma. Loyola, tras dar sus primeros pasos para fundar la compañía en Cataluña, a su paso por Venecia, fue contactado por aquellas familias de la nobleza negra, como los Palavicini, los Farnese, los Contarini y demás, que vieron con buenos ojos su iniciativa. ¿Pero por qué? El asunto está en que esta inicial compañía de Jesús, cuyo impulsor principal fue, por ejemplo, la familia Borgia, esta compañía de Jesús y sus propósitos iniciales, fueron atrapados por esta nobleza negra. Y el ejemplo que podemos constatar de lo que estoy afirmando, es que fue el propio Gasparo Contarini, de las familias más poderosas de la nobleza veneciana, de los que pertenecían al Senado y al famoso Consejo de los Diez, fue Gasparo Contarini quien presentó a Ignacio de Loyola y su propuesta al Papa. El mismo Gasparo Contarini, que no solo veía con buenos ojos todo el surgimiento de la ruptura con el catolicismo en Alemania, e incluso en Inglaterra, pero sobre todo en Alemania con Lutero, fue el propio Gasparo Contarini quien impulsaba todo ese protestantismo, imprimiendo en Venecia gran parte de la propaganda de esta reforma. Es decir, el mismo Contarini que dio con buenos ojos a quienes supuestamente iban a luchar contra el protestantismo, este mismo Contarini fue quien impulsó toda la propaganda de Lutero y compañía. Es necesario destacar que el éxito de aquella nobleza veneciana se basó sobre todo en el espionaje y en la infiltración en ambos bandos de cualquier contienda, contiendas que ellos mismos provocaban. Este fue el papel fundamental que desde entonces ha venido desempeñando la compañía de Jesús. Por este hecho, por infiltrarse, para conspirar, fueron expulsados de muchísimos países, sobre todo entonces de los reinados que estaban bajo el visto bueno del Papa de Roma, con el objetivo de tumbar aquellas coronas para instaurar lo que luego sucedió, el modelo republicano basado sobre todo en el dinero deuda, que ha sido el éxito de los anglovenecianos. De ahí que los jesuitas fueran expulsados de todos esos países. Como ejemplo, debo mencionar uno sucedido en México, donde una historiadora católica y especialista en los jesuitas, como es Cristina Torales, se encuentra en el transcurso de sus estudios e investigaciones con que aquellos jesuitas que fueron expulsados de México y se quedaron en el norte de Italia, se desplazaban con asiduidad a Londres. Es decir, los jesuitas aquellos que estaban en México, dieron muchísima información a los anglovenecianos para la tarea fundamental que ellos desempeñaron en toda Iberoamérica, que fue arrebatarle el poder a los españoles. Otro ejemplo es la información privilegiada de la cual dispuso San Martín para el Paso de los Andes, de la cual se sospecha que fueron los jesuitas quienes la proporcionaron. De los jesuitas se han escrito alrededor de 6.000 libros, de los cuales han sobrevivido unos 1.000. Están viendo en pantalla una serie de títulos de los cuales me he alimentado. Muchos he leído completo, otros buscando datos y demás, y que les dejo bajo el vídeo para que puedan descargarlos. Hablando de libros, uno de los principales documentos, no libros sino documentos, que ha destapado la manera de actuar de los jesuitas ha sido la Mónita Secreta, un documento supuestamente interno que se trasladaba, se pasaba de voz en voz y que nunca se quiso que estuviese escrito, pero por los motivos que fueran, alguien lo escribió y alguien lo logró descubrir. La Mónita Secreta y su historia la están viendo en pantalla. Pueden parar el vídeo si quieren ir leyéndolo poco a poco. Es un documento fundamental de cómo trabajan los jesuitas. Estas expulsiones que acabo de citar son el origen de la conspiración en torno a los jesuitas. La base en que se fundamentan todas las hipótesis con respecto a esta orden militar. Y no es un invento de un anticatólico porque incluso de reinos, de reyes católicos de su dominio también fueron expulsados por conspirar en favor de los anglovenecianos. Y de todas estas actividades como infiltrados surgieron las denuncias públicas de muchos personajes célebres célebres que exponemos a continuación y que pueden ir parando el vídeo por si quieren leer todas y cada una de lo declarado por celebridades. de los anglovenecianos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 el germen de la actual sociedad. Varios detalles, por ejemplo, fue que en 1809, Napoleón, que era un títere de los jesuitas, arrestó al papa Pío VII. Tres años después se entrevistó con él. Un año después, 1814, el mismo Pío VII decidió restaurar a la compañía de Jesús y apenas unos meses después, en el mismo año, 1814, se celebra el Congreso de Viena, donde la práctica totalidad de los requerimientos de los jesuitas fueron aceptados. Y comienza ahí su reconquista del Vaticano junto con los anglovenecianos, tal como hemos expuesto en algún vídeo en este canal. A Ignacio de Loyola, fundador oficial, que no real, de la compañía de Jesús, se le atribuye la siguiente frase, Dame el niño durante los primeros siete años y te daré el hombre. Sea auténtica o no su autoría, lo cierto es que los jesuitas se han ocupado muy mucho de basar su trabajo en el mundo, en esta sociedad, en la educación, los aspectos educativos. No solo porque el actual modelo educativo, el actual esquema de educación está basado en el modelo prusiano y fue creado por los jesuitas allá en Prusia. No solo por eso, sino porque, como vamos a ver a continuación, la cantidad de universidades y de centros educativos jesuitas por todo el mundo es abrumadora. Centro desde los cuales surge, se prepara, se forja a los peones de este sistema que a la hora de llevar su preparación a la práctica en su ámbito profesional toman decisiones en base a la educación recibida. La formación jesuita. Como muestra del resultado de sus abundantísimas cosechas en el mundo de la formación y la educación, expongo aquí un amplio listado de celebridades relacionadas con la política, con la finanza y con la práctica totalidad de las áreas que conforman una sociedad que han sido educadas adoctrinados por los jesuitas y que copan los cargos más relevantes en todos los aspectos de la sociedad. Veo. ¡Gracias! 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 Una de las facetas en las que mejor desarrollan su labor docente los jesuitas es en la economía, las ciencias económicas. De hecho, son los mejores. Una encuesta realizada por el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich sobre unas 46.000 empresas descubre que sólo 1.318 de estas compañías controlan a todas las demás y que otras 147 controlan a estas 1.318 a través de conexiones entre sí. En base a este estudio se puede comprobar la gran presencia jesuita y también católica entre las 50 mayores empresas. Si bien este estudio es del 2007, hoy día se incluirían grupos de inversión como Black Rock o Black Stone donde los jesuitas también están muy presentes. Vean. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La educación y la formación académica son base fundamental para regir los destinos de una sociedad. si controlas la educación si tu modelo educativo es el que impera si los graduados estudiantes que salen de tus universidades y de tus centros de élite van destinados a copar los puestos más importantes dentro dentro de la banca dentro de las multinacionales dentro de la política dentro de la enseñanza etcétera 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 controlas el mundo si tu modelo para una sociedad se lo inculca desde muy jóvenes a tus estudiantes estos una vez graduados y una vez hayan accedido al mercado laboral desarrollarán en el ámbito que les corresponde las enseñanzas que han recibido hemos abordado aquí solo un aspecto de esta inmensa compañía de Jesús porque son varios que ya hemos expuesto en este canal una orden de los jesuitas que por cierto rinde pleitesía jura ser estar a las órdenes de su superior general llamado papa negro y este a su vez rinde total sumisión al papa de roma es decir la compañía de Jesús no trabaja para ningún imperio ni para ningún estado como en el caso de la tras la conquista de américa la compañía de Jesús en américa trabajaba para su superior general no para la corona de castilla y trabajaba a su vez bajo las órdenes del papa de roma el emperador romano que hoy día está controlado por el mundo anglo-veneciano pues bien amigos hasta pronto saludos a todos miren bien años son vamosPerfecto Gracias.